Un total de 270 corredores de todas las edades, pero principalmente varones, participaron en la tercera carrera atlética del Día del Padre en Morelia, que tuvo como salida y meta la Plaza Rebullones. Los hijos a veces no quieren, pero gracias a que ustedes los... Pues para mí es algo muy importante porque es un orgullo ser papá. En primera, soy papá de una niña de año tres meses y para mí es una gran bendición tener un hijo, así que lo mejor. Y corriendo es muy padre, la verdad. Esta es una iniciativa de la empresa Proyecto Deportivo, que es la que realiza el cronometraje de diferentes carreras, no solamente de esta. Y bueno, ellos hace tres años decidieron iniciar este proyecto para festejar el Día del Padre y bueno, pues hoy festejan el tercer aniversario de... Fueron 5.5 kilómetros los que recorrieron los competidores, desde la Plaza Rebullones hasta la Avenida Enrique Ramírez y más de 250 corredores dentro de las cuatro categorías, infantil, juvenil, libre y veteranos. Felicidades por este gran esfuerzo que están haciendo por cubrir los 5 kilómetros. 270, en su mayoría hombres, participaron también algunas mujeres en categoría única. En el caso de los hombres, desde la categoría son libre, de la juvenil, veteranos y máster. Y en el caso de las mujeres, solamente categoría única. A los ganadores, Roberto Zavala y Margarita Jiménez Alvarado, se les otorgó el premio de 3 mil pesos y al resto de los participantes, una medalla. Para mi papá también el regalo se lo debía del año pasado, que llegué en segundo, y le dije que este año se le va a dedicar y se logró. Se siente muy rico, se siente rico, se siente satisfecha, como mujer, como persona y como ciudadana. La tercera competencia, con motivo del Día del Padre, tuvo un costo de 200 pesos de inscripción, lo que incluye medalla y el kit deportivo y área de hidratación. Para Quasar TV, Andra Fernández.